No te metas en lo que no te importa, Virginia. No te olvides de quién eres. ¿Quién soy, Carlos Alberto? ¿Sabes quién soy en este momento, en esta casa? ¿Alguna duda, señorita Martínez? No, para nada. Ahora ustedes, por favor. Bien, señora y señor Junquera. Ya son ustedes marido y mujer. Felicidades. ¿De verdad no quieres que te esperemos, hija? Aquí me quedo todo, Rodrigo. Gracias. Tengo otras cosas que hacer. Regreso a casa en taxi. Nos vemos después. Gracias por todo otra vez, Virginia. Solo tú podrás salvar a mis hijos. Gracias. No. 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 Gracias. Qué agradable sorpresa encontrarte, Virginia. Esta vez no te vas a negar a mi invitación, ¿verdad? Me imagino que estás esperando un taxi, pero yo me ofrezco llevarte a tu casa. Vas a aceptar, ¿verdad? Está bien, acepto, pero no a mi casa, a otro lugar que tengo que ir. Encantado, yo te llevo donde quieras. Bien, ¿a dónde quieres que te lleve? Eres muy amable. Danilo, llámame Danilo. Está bien, Danilo. Cuéntame, ¿qué hace por estos rumos? Lo que pasa es que tenemos una tienda aquí cerca. ¿Rodang orpebres? Exactamente. Yo soy ahí como una especie de gerente, aunque también soy dueño, ya que mi padre es dueño absoluto de la empresa. Debe ser muy agradable sentirse liberado económicamente. ¿Qué? ¿Tú no lo estás? No. Yo soy más que la protegida de Don Rodrigo Conquera. Que ya es algo, ¿no crees? Yo me refería a trabajar, a ganar dinero propio para gastar en lo que uno quiera, o guardarlo. Claro, para eso hay que luchar y trabajar muy duro. Oye, Virginia. ¿No te gustaría trabajar en una empresa como la nuestra? Me gustaría trabajar, pero en estos momentos me es imposible. Tengo a mi cargo a toda la familia Junquera. Y mientras Don Rodrigo no regrese de su viaje, ¿qué va a hacer? No dispongo de mi tiempo ni de mi persona. Bueno, yo de todas maneras te ofrezco trabajo para cuando tú quieras. Roldán Arfebres está a tu disposición. Gracias, qué amable. Danilo. Eso, Danilo. Que no se te olvide mi nombre porque a mí el tuyo nunca se me va a olvidar. ¿Virginia? ¿Estás comprometida? ¿Comprometida? Sí, me refiero como si tienes novio. No, no tengo novio. Dicen que Rodrigo Junquera está interesada en mí. Comentario sin sentido ni fundamento. ¿Sabe Dios de quién? Con todo respeto, dicen que tú y él se entienden. Bueno, por supuesto que yo no creo nada, absolutamente nada de eso. Yo creo que tú eres mujer para un hombre que de verdad te ama intensamente. Y ese hombre me gustaría ser yo. ¿Sabes lo que estoy pensando, Virginia? Que realmente lo que te ofrecí no te hace falta. Con todo el dinero que tiene Rodrigo Junquera y con lo mucho que te estima, ve imposible que vayas a trabajar a Roldán Arfebres. Aunque para mí sería muy grato tenerte cerca de mí. Estoy arruinado, Virginia. El desastre económico amenaza a mis hijos. Y antes de quedar en la miseria, prefiero morir. ¿En qué piensas, Virginia? Nada, Danilo, nada. Así me gusta que me llames, Danilo. Déjame aquí, por favor. Aquí te espero para llevarte a tu casa. No, no es necesario. Gracias por todo, Danilo. No hay por qué, Virginia. Quiero hablar contigo. Por favor. Por favor. Es necesario. Vamos a la sala. ¿Qué pasa, Carlos Alberto? ¿Vas a hacerme más reproches? No, Virginia, no. Todo lo contrario. Perdóname si a veces me pongo como un idiota contigo, pero ayer me porté como un estúpido y quiero que me perdones. Sí, todavía tengo la marca de tus dedos en el brazo. Pero estás perdonado. Gracias, muchas gracias. ¿Eso era todo? No. Virginia, creo que a mí puedes decirme cualquier cosa. Yo sé que tú sabes lo que realmente está pasando en esta casa. Yo también quiero saber. ¿Qué quieres saber? ¿Papá está arruinado? Lo que me preguntas solo puede respondértelo tu padre, Carlos Alberto. El otro día me diste entender algo y oí el rumor de que van a despedir parte de la servidumbre. Es verdad. Quedaremos únicamente dos o tres. Me imagino que por órdenes de papá. Por orden mía. Claro que con su anuencia. Ah, qué. Entonces, cuando Anabella venga a visitarme, ¿seguirá sirviéndonos el café? No. Te propongo que la lleves a la cocina para que ella misma te lo prepare y te lo sirva. Así aprenderá. O mejor, no la traigas a esta casa, Carlos Alberto. Visítala tú, en la de ella. No, no, no. Allí no me aceptan. No tengo entrada. Ni para pedir su mano. No te metas en lo que no te importa, Virginia. No te olvides de quién eres. ¿Quién soy, Carlos Alberto? ¿Sabes quién soy en este momento, en esta casa? ¿Sigues pensando que soy la amante de tu padre? No, 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 no. Realmente no. Para mí no eres nadie. Pues si te parece que no soy nadie, trátalo con tu padre. Me harás un gran favor, si logras, que él me releve de las funciones que me impuso. Sí, tienes razón, Virginia. Papá te ha encomendado algo muy duro. Lo que no entiendo es por qué lo hace. El tiempo te va a explicar muchas cosas. Me temo que voy a tener que ayudarte. Te lo voy a agradecer. Para que no te propases en tus funciones, porque no te lo voy a permitir. Y como de ayudarte se trata, y parece que no hay tal ruina, voy a empezar ahora mismo, ordenándote que me firmes un cheque para comprar la moto. te lo aseguro. No, 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 no. Voy a tenerte otra vez en un puño. Te lo aseguro. Es odioso Me desprecia Pero lo amo tanto, señor Lo amo con toda mi alma y mi corazón ¿Todo listo, Virginia? Sí, don Rodrigo ¿Está alguno de mis hijos en la casa, Sagrario? Solo me mito, señor La última que vi fue el niño Aldo Me pidió prestado 100 pesos para gasolina Y se fue rápidamente Me hubiera gustado abrazarlos Yo no me atreví a pedirles que esperaran Porque usted siempre se marcha sin despedirse Sí, Virginia, tienes razón Bueno, por lo menos que Memito vaya con nosotros al aeropuerto Enseguida lo traigo, señor Ya está listo, ya está vestido Me estoy volviendo viejo, Virginia Quisiera que todos mis hijos fueran hoy al aeropuerto a despedirme ¿Por qué no me lo dijo antes? De todas maneras, a ninguno se le ocurrió ¿Ya ves? Nadie está en casa sabiendo que me voy No los culpe, están acostumbrados a que siempre ha sido así Tienes razón Ya no vale la pena mortificarse Qué bueno que voy contigo al aeropuerto, papá Bueno Vamos, que se nos hace tarde Adiós, agrario Ha sido siempre muy buena y comprensiva Tantos años juntos Tantos secretos juntos Sobre todo Ese Que no puedes revelar Dios te pague todo, sagrario A usted, señor A usted es a quien no tiene por qué pagar todo lo que hizo por mí Bueno Ya vámonos A usted es a quien no tiene por qué pagar todo lo que hizo por mí No A usted estarían por lo que tiene por qué pagar todo lo que hizo esto